Helicópteros, embarcaciones y lanchas han sorprendido hoy a los visitantes y bañistas de la playa del Cabañal de Valencia. Se trataba de un simulacro con el que la Guardia Civil conmemoraba los 50 años de su servicio aéreo. Una experiencia que el público podrá vivir de cerca este fin de semana acercándose a la exposición ya disponible en el edificio del reloj de Valencia. Tal día como hoy, 15 de junio de 1973, se creó el servicio aéreo de la Guardia Civil. Los más curiosos podrán acercarse este fin de semana al edificio del reloj para convertirse en parte de la tripulación. Con esta exhibición de rescate en coordinación con el Servicio Marítimo, se ha conmemorado el medio siglo de labor de apoyo a las unidades de la Guardia Civil que celebra hoy el servicio aéreo. Cada día el servicio aéreo de la Guardia Civil lleva a cabo más de tres intervenciones de auxilio a personas desaparecidas y a personas que necesitan ser rescatadas. Una recreación en la que han bastado poco más de cinco minutos para ejecutar el salvamento de esta víctima ficticia. Pero cuando está quieto es el momento más delicado porque se corre el riesgo de sufrir cualquier avería de motor. Entonces es la situación más comprometida, sobre todo en el momento que hay una persona que está siendo izada con el cable. Esa es la parte más delicada del ejercicio. Una sección que lleva a cabo más de mil operaciones anuales y que durante estas cinco décadas se ha reinventado, incorporando 40 helicópteros, tres aviones y recientemente los drones. Hoy es un día para poner en valor el trabajo de la Guardia Civil, para pensar en que tenemos que seguir apostando por reforzar un cuerpo como el de la Guardia Civil que presta un servicio magnífico. Una división que se mostrará a pequeña escala durante este fin de semana en el edificio del reloj de la Marina de Valencia.